Hey gente coleccionista, acaba de salir esta pieza de Crash Bootleg y no se me ocurrió mejor idea que hacerle una review para poderla compartir con todos ustedes y darla a conocer, así es que vamos a checar todos y cada uno de los detalles que tiene esta pieza y bueno vamos allá. Para aquellos que sean muy meticulosos se habrán dado cuenta que el diseño fue sacado directamente de la portada de Crash 4, aquí les pongo una pose para que ustedes puedan identificar las similitudes y de igual manera una imagen oficial para que puedan ver que es exactamente la misma. Algo que me gusta acerca de esta figura y si no me estoy equivocando estoy llamando figura a una pieza bootleg porque vean el grado de detalle que tienen, parece que esta pieza si la hicieron con un tanto de amor. Y bueno el molde es completamente original, supongo que es de aquí de México ya que aquí es el lugar donde se está empezando a vender y como pueden ver el grado de detalle en cuestión de la ropa y el pelaje está brutal. De hecho la primera vez que yo lo vi casi lo confundía con una figura de NECA oficial, como podemos ver en los brazos tiene articulación de bola, este es bastante común con figuras que tienen buena articulación. En el caso de este Crash por la forma que tiene el cuerpo no le ayuda mucho la articulación, pero la verdad es que se agradece que se hayan tomado mucho esa molestia y de igual manera el detalle en las suelas de los zapatos está increíble. Hay unos puntos que si tengo que tocar en cuanto a la calidad de la pintura da un tanto a que desear, pero convengamos que al ser una figura bootleg pues eso es un tanto común en estas piezas, aquí podemos ver en la parte del guante un poco de bajón de calidad, pero pues a grandes rasgos es una buena pieza. Nuevamente quiero hacer un acercamiento a las suelas de los zapatos, estas son un molde completamente diferente, de hecho ambas son con relieve, siendo honesto me sorprende la gran cantidad de detalle que tiene esta pieza, podemos ver también las papilas gustativas en la lengua. Y nuevamente quiero decir que este molde es 100% original, no se copió de ninguna otra figura ya existente. Y casi me olvidaba mencionar que esta figura cuenta con su propio accesorio, una pequeña mascarita de Aku Aku, esta siento que si le hicieron un tanto más al aventón, pero precisamente es lo que caracteriza a las figuras bootleg. Y bueno este accesorio viene relativamente más pequeño de lo que debería de ser originalmente, aquí podemos ver una comparativa con el tamaño de Crash que no tienen realmente nada que ver. Algo que caracteriza este tipo de piezas son las luces navideñas que traen integradas, en caso de este Crash me hubiera gustado más que no las trajera, cada figura viene con tres modalidades diferentes y bueno que les parece si las vemos más a detalle en la oscuridad. Y bueno gente, que les pareció esta pequeña review, el video fue un tanto corto ya que como pueden ver esta figura no cuenta con alguna caja o algo por el estilo. En este caso no tengo mucho que decir ya que normalmente los artículos bootleg siempre son muy sencillos, aunque me sorprende la cantidad de detalle que tiene esta figura. Aquí les comparto unas fotos para que ustedes puedan ver las distintas posibilidades que podemos hacer con esta figura y hay algo que tengo que decir en cuanto al precio que la verdad está un tanto elevado para ser una figura bootleg, pero pues bueno como saben lo tenía que comprar sí o sí y la verdad es que no me arrepiento, todos los links de compra lo van a ver en la descripción, no lo olviden. Esta figura tiene una medida de 28 centímetros y cuenta con 8 puntos de articulación y como pudieron ver se posa bastante bien, así es que bueno gente espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!